Vamos a hablar esta noche de Malvinas, de la historia de Malvinas y también específicamente de aquella guerra desatada en abril de 1982, de la cual por supuesto las principales víctimas fueron nuestros soldados, los combatientes, que padecieron el ataque inglés pero también el maltrato de sus superiores, los estaqueos, y además de esto, aquellos muchachos que se fueron con la felicitación, el festejo de la sociedad civil, cuando volvieron recibieron la espalda, mirar para otro lado, eran una presencia molesta que nos recordaba una derrota. La guerra se llevó 649 vidas argentinas, pero además entre los que volvieron hubo 400 muertos más. Son las secuelas de la guerra, gente que se suicidó, gente que no recibió la atención médica adecuada, gente que siguió pagando el costo de aquella guerra tan particular y terrible que vivimos en 1982. Un importante número de efectivos militares argentinos, junto a una fuerza naval compuesta por buques, luchadores, portaaviones, destructores, corbetas y submarinos, desembarcó sopresivamente en las Islas Malvinas, logrando la rápida rendición de la gobernación. Al día siguiente, el 3 de abril, ya consumada la ocupación militar de las Islas Malvinas, se ocupa Grid Beacon, con refuerzos transportados por la corbeta Guerrico, produciéndose un breve combate con una dotación de 22 Royal Marines desembarcados del buque Endurance. Las bajas argentinas ascienden finalmente a tres muertos y cuatro heridos, lográndose la rendición del grupo británico, el que sufre un solo herido. La respuesta del gobierno inglés, por entonces en manos de Margaret Thatcher, es contundente y prevé un ataque que aniquilará las fuerzas argentinas. Hoy vamos a hablar de un par de errores de cálculo y también de soberbia por parte de la Junta Militar que gobernaba Argentina en 1982. El primer error de cálculo era pensar que los ingleses no iban a venir a preocuparse por estas pequeñas islas del sur del continente. Error brutal, desconocer la historia de Gran Bretaña y su preocupación aún por las más pequeñas colonias, ¿no? Segundo error, pensar que porque la Argentina, el gobierno argentino de la dictadura genocida, estaba colaborando con los Estados Unidos en Centroamérica, explicando el know-how, el cómo hacer para reprimir, torturar y matar combatientes en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua, Estados Unidos iba a apoyar en un acto de reciprocidad a la Argentina en este conflicto diplomático. Era desconocer toda la historia de la humanidad prácticamente, pero particularmente de la edad moderna y contemporánea para acá, teniendo en cuenta la alianza estratégica entre Estados Unidos y Gran Bretaña, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial y la creación de la OTAN. Por lo tanto, Estados Unidos iba a apoyar, lógicamente, a su histórica aliada Gran Bretaña. En realidad no sabíamos que era una guerra. ¿Cuántos años hacía que el país no entraba en una guerra? O no estaba en estado de guerra. Por tanto, no éramos conscientes. Teníamos conjeturas, hacíamos conjeturas sobre la posibilidad de que los ingleses vinieran o no vinieran porque suponíamos que hacer un trayecto tan largo, con costos tan honorosos para disputar la soberanía de un pequeño archipiélago no iba a ser de su interés. Y todas estas conjeturas que hacíamos previos a la guerra en sí, que se desata realmente el primero de mayo, con el primer bombardeo británico a Puerto Argentino, al aeropuerto. Ahí empezamos a tomar conocimiento de que era una guerra. Y en realidad tomamos plena conciencia de lo que era una guerra cuando empezamos a ver los primeros compañeros muertos o heridos. Estábamos muy cerca del primer bombardeo, del primer avance de los Cijarri sobre el buque Ciudad de Formosa. Estábamos hacia el este de la ciudad. Habíamos hecho unos refugios que eran precarios porque nos íbamos a ir a la otra isla, supuestamente. Y se fue siendo cada día más difícil, ¿no? Primero porque hubo el hostigamiento todas las noches de los buques británicos, de los aviones al comienzo, después desaparecieron porque la artillería anterior era bastante eficiente. Después porque los días eran muy cortos. Después porque fue faltando la comida y el frío cada vez fue más intenso. La ropa no fue respondiendo. Cada vez había más desgaste de la ropa, estaba más mojada, era muy difícil de secar. Había con la virtúa para secarla. Y había cada vez un poco más de miedo y de inseguridad porque los ingleses estaban cada vez más cerca y había más energía y más actitud de desprecio y maltrato por ir por algunos superiores. Entonces, se hacía un poco difícil. ¿Cómo? ¿Dónde se...? Y las cartas ahí iban desapareciendo, los telegramas que llegaban cada vez eran menos. Se comían las que no existían. Y la comida que uno veía cada vez era más escasa, casi nubla. Nosotros estábamos cercanos a la ciudad. Claro. Era mucho más complejo y difícil los que estaban en la primera línea de combate o los inmantes que casi al final tenían que robar para poder comer o matar a una oveja y cuando los capturaban, los estaqueaban o los maltrataban. Es decir, que era muy contradictorio. Y esperando, como nos dijo nuestro jefe de unidad, una gran batalla que era el recibimiento que iban a tener los ingleses en Puerto Argentino cuando llegaran, como lo tuvo Napoleón o lo tuvo Hitler en Moscú. Es decir, ese era el ejemplo o el parámetro de comparación. Se suele decir, y con razón, que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y, por supuesto, la de Malvinas no fue una excepción. Hubo, por un lado, una acción psicológica impresionante, comandada por el siniestro general Kams, por otro lado, una enorme censura. Y aquellos programas como 60 Minutos que transmitían cotidianamente partes victoriosas, donde ganábamos, ganábamos, hasta que al final perdimos, ¿no? Esto decía casi cotidianamente la voz inolvidable también de José Gómez Fuentes. Seguimos ganando. Como todos tristemente recordamos, la guerra de Malvinas terminó el 14 de junio de 1982. Pero las secuelas continuaron y continúan causando efectos en los excombatientes. Según un estudio reciente, el 40% de ellos intentó suicidarse. Y un 80% aún hoy padece trastornos del sueño. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las Fuerzas Inglesas General Jeremy Moore y el comandante de la Guarnición Militar Malvinas, General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Al dejar de lado a Malvinas se dejó de lado a los chicos que habíamos vuelto. Durante mucho tiempo estuvimos olvidados, marginados, ignorados. Nosotros volvimos con esa enfermedad que es el estrés postraumático que tiene todas las personas que tienen situaciones límites. Pero lo más trágico de todo esto fue que no hubo ningún tipo de ayuda psicológica a gente que a los 18 años no piensa en morirse. Vos a los 18 años no sos inmortal. Si no pensás en morir, pensás en vivir, sos inmortal. Pensás en estudiar, en viajar, en jugar a una pareja, en jugar al fútbol, pero no en la muerte. Y eso quedó en nosotros. Y creo que se agravó con los malos tratos, las humillaciones, los estaqueos, la falta de esa contención, que salvo nuestra familia, después la sociedad no quería hablar. Era la palmadita en la espalda. Era esa culpa de haber ido a la Plaza de Mayo a aclamar a Galtier y nadie se hacía cargo de que apoyó la causa Malvinas y que de alguna forma había apoyado a la dictadura militar y se ignoró el tema. El informe Ratenbach, elaborado por oficiales del ejército argentino, no solamente describía los errores de la guerra, sino también que hablaba de las imprecisiones, de los horrores cometidos desde el punto de vista estratégico y sobre todo pedía severas condenas para los responsables. El informe destaca algunos casos de notable cobardía. La primera, cronológicamente inclusive, la del valiente Capitán Astiz, que fue valiente para torturar adolescentes y monjas francesas, pero fue el primero en rendirse cuando había aparecido apenas una nave británica en las Georgias. El segundo, por supuesto, el gobernador Menéndez, que dijo que antes de rendirse se iba a colocar el gorro de Patricio y se iba a pegar un tiro, cosa que, como todos sabemos, no ocurrió. nada más. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.